Si este vídeo llega a 50 likes haré un graffiti pero ahora no con 80 rotuladores sino con la gama de 168 rotuladores de Touch Fight La gama completa Hola que tal soy Carca Efectivamente como estáis viendo en el título del vídeo hoy os traigo un vídeo haciendo un graffiti con los 80 rotuladores de Chenju Efectivamente hace un par de vídeos atrás os pedí una meta de 50 likes para hacer un graffiti con los 80 rotuladores que me compré de la marca Chenju En concreto esto de aquí Que maravilla Ya sabéis que esto siempre lo grabo después de haber pintado el graffiti porque o sea si no queda bien pues no lo subo a Youtube Es como algo lógico, da igual He de decir que pensaba que me iba a costar mucho más utilizar todos los rotuladores porque o sea son 80 Como voy a utilizar 80 rotuladores en un graffiti Pues para mi sorpresa e incluso he repetido algún que otro color Así que no ha sido tan complicado como yo pensaba La verdad es que he utilizado la táctica de degradar prácticamente todo el dibujo O sea todo lo que está pintado está degradado Para que así pues pueda utilizar todos los rotuladores Y al mismo tiempo pues que quede algo bonito, ¿no? Chulo, así agradable a la vista ¿Quién me interrumpe? Dígamelo ¿Por dónde iba? Ah sí Quiero deciros que tengo un sorteo ahora mismo activo en este canal por los 3000 suscriptores Así que si aún no has participado Oye, ¿qué estás esperando? Te dejo el enlace del sorteo por aquí abajo en la descripción Por si quieres ir y participar Que estoy sorteando cositas muy guays Pegatinas, lienzos Yo que tú no me lo perdería Así que haz clic ahí abajo Y participa en el sorteo Que eso, que me ha gustado mucho hacer el reto Que he utilizado todos los colores No he hecho trampa ninguna Sin más, os dejo con el vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 Y no sé, pensaba que iba a ser mucho más difícil hacer este reto, pero la verdad es que me ha gustado mucho. Y así ya que estaba, pues practico eso de hacer el degradado con rotuladores que siempre se me ha dado un poquito regular. Y la verdad es que con estos rotuladores degrada muy bien, ahora podéis verlo al final del vídeo, y muy contenta, la verdad. Pero bueno, ya que estamos, he hecho el reto de los 80 rotuladores de Chenyu. Pero, ¿qué tal si os propongo otro reto? Si este vídeo llega a 50 likes, haré un graffiti, pero ahora no con 80 rotuladores, sino con la gama de 168 rotuladores de Touch 5. La gama completa. Así que si quieres ver ese reto, ya sabes lo que tienes que hacer. Da like por aquí abajo. Ya que estás, suscríbete por aquí abajo si aún no lo estás. Dale también a la campanita para que te avise cada vez que subo vídeo o cada vez que hago directo. Que siempre que hago directo pinto graffiti con vuestros nombres. Y ya que estás, deja un comentario bonito por aquí abajo. ¿Te gusta el resultado? ¿No te gusta? ¿Hubieras pintado otra cosa? Cuéntamelo por aquí abajo. Bueno, ya que estoy, lo repito otra vez, ¿vale? Por si has pasado el vídeo y esas cosas. Tengo un sorteo activo por los 3.000 suscriptores ahora mismo aquí en este canal. Te dejo una etiquetita por aquí que te lleva directamente al sorteo, que aún puedes participar. Así que ve para allá, sigue los pasos, que puedes ganar unos regalitos de graffiti muy guays. Bueno, ahora sí, me callo ya, os dejo de tanto relleno. Espero que os guste mucho el resultado del graffiti y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete!